Buenas tardes. Su escritora, Rosemary Tapia, para invitarlos a mi presentación en la Feria Internacional del Libro, otra vez virtual. No nos quejemos. La podemos hacer virtual y podemos llegar no solo a la ciudad capital, al interior, incluso al extranjero. Bueno, el 19 de agosto a las 5 de la tarde presentaré mi nueva novela La Burbuja Invisible. En el detalle del video estará el enlace de la Cámara Panameña del Libro y después que ustedes le dan clic, se van al Salón Ercilia Ramos de Argote, 19 de agosto a las 5 de la tarde. Yo les voy a compartir una breve reseña de La Burbuja Invisible. A menudo las condiciones de la vida nos hacen vivir dentro de una burbuja. El trabajo, las redes sociales, las relaciones personales, los estudios, los retos del mundo globalizado, la tecnología y ahora la pandemia. Esas burbujas que están a nuestro alrededor tensan nuestra mente con la misma efectividad que una red metálica. Esta novela fue escrita en el 2017. Recuerden que yo trabajo adelantado para eliminar el estrés de la entrega. Yo la escribí en el 2017. Algunos se preguntarán, ¿Premonición? Por supuesto que sí. Todos los que han leído mi primera novela que es autobiográfica, Caminos y Encuentros, lo saben. La portada fue creada hace como dos años antes de la pandemia por mi sobrino Kevin Reiner. Pareciera que lo hubiera hecho ayer. Es de familia. Esta novela elabora diferentes facetas. Todas ellas vinculadas a la burbuja material, emocional, colectiva, personales, que dejamos crecer en nuestro entorno. Y que esas burbujas se expanden como consecuencia a malas decisiones. A no hacer un discernimiento a la hora de tomar una decisión importante. Otras veces debido a la actitud irresponsable. Y esas burbujas se fortalecen hasta que explotan con terribles consecuencias. Que nos queda descubrir las burbujas que están en nuestro alrededor y las circunstancias que las motivaron. Comiencen a identificarlas. Comiencen a identificarlas. ¿Cuántas burbujas ha dejado crecer? ¿Y cuántas están a punto de explotar? Mi nueva novela no los dejará indiferentes. Un fuerte abrazo y recuerden 19 de agosto a las 5 pm. Yo les mandaré el enlace. Ahí está en el video. Y en el salón Ercilia Ramos de Arcote. Los espero. Ustedes siempre me responden. Hasta siempre. El salón Ercilia Ramos de Arcote